oye mira, pasemos a la cosa ¿prefieres inglés o español? el inglés yo había pensado bueno dije también, o sea, si quieren vuelven a español este, yo había pensado que antes de que ustedes se contestaran, hay una parte bueno, es una palabra de, bueno, everybody have your hands eso yo lo digo no boys allowed, this is our turn y eso, oh, three pero todos lo decimos y una dice o sea, la otra, pero como más como ¿sabes? no, no, estoy picado porque soy mujer entonces, y ya todas una, dos, un, dos, tres, cuatro y ya, y uno y ya, pues esto es en euskera esto es base en las partes como más difíciles eh, ¿cuántos? uno en euskera y eso ya es igual de eso yo lo digo pero es la revolución de las mujeres y dice, dos y una dice es como, en japoneses que divertido entonces uno dice pero acá le va a botar así sentencia y ya después como rock and roll rock and roll entonces así como firmándolo, güey y así de bomb shiki, bomb shiki, bomb shiki, bomb shiki, bomb shiki ¿sabes? es como, sí la chista de la rola es como si vas a ir en el tráfico y dices ¡eh, qué pedo! ¿sabes? y que no sepas nunca de dónde son eso y como pero bueno, entonces este tú vas a estar padre porque como siempre es la más gentil la van a ser ¡ah! ¿sabes? está padre ¡te chóngate! ¡te chóngate, mi madre! entonces ¡ah, bueno! entonces hacemos eso de ¡oh, free! so you don't want me to be free for getting my father absinno oh, for absinno entonces ustedes eso lo dicen esa es su parte y después ¡ah, chiquitos! o sea, por eso le hacemos las tres juntas no, no, no eso lo dicen ellas dos esa es la parte como de descartes ¿así tienes dos o las dos juntas? no, 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 no así la otra morris le está diciendo así como de ¡ay, así que no puedo ser libre, güey! así, ¡ay, perdóname! padre de pecado ¡ah, ok! ah, ok entonces más bien una le dice así como ¡ah, sí que no puedo ser libre! y tú ¡ay, perdóname! padre de pecado así ¡ah, madre! ¡sasarín! ¿yo soy la pecatora? ¿sí? ¿sí? ajá y todas decimos también o sea, lo vamos a pero la onda es que como Moy sabe más francés que se vean lo que estamos diciendo oye, sí ¿tiene alguna estrada? sí yo sí eh ¡Ay, tío!